Música 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 No, por supuesto que no escribí. ¿Puedes poner el micrófono? Vamos a ver. Cha-cha. 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 Paradekujeme. Pojožité soutěží, tedy po tomto finále seniorů 1Dčko-Latina. Bude ještě prvé kolo dospělých Eček-Latina rovněž a potom si uděláme vyhlášení všech tedy kategorii, které tu máme. 3 4 4 4 4 4 4 4 y no vamos a no. Ahora vamos a ver si romántico, amorosa... Poetico. No, amorosa. Poetico. ¡Vamos a ver! ... ... Lazina ... ... ... ... ... ... ... ¡Gracias! 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 Ta vez jste do náš pár za rumbu, romantickou a poetickou. Já si totiž Milene rozuměla politickou rumbu. No právě no. Ztěsila jsem se, protože nechápu, jak rumba může být politická. No, já to říkám, že ty máš různé úchylky, teď jsem zjistil, že vůbec neslyšíš, ale v každém případě, já nevím, politická by to byla, já nevím koho, Zemanova, aquí en Roma, es muy difícil, pero es que nos parece que no. Vamos a ir a la poeta. A la poeta, ahora vamos a ir a la rica. ¿A usted crees que puede ser la poeta? La poeta, creo, no. Vamos a la divertida Jive. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!